Pamela Chu, para las Jotitas de Cristal Siempre te quejas, Jotita de Cristal Todo negativo, no hay nada que te sienta bien El tronco si, vives pa' mirarme lo mío Que envidiosa Que tengo menos vistas en mis videos Que canto mal, que canto feo 24 a 7 estás de mi pendiente Se nota que no te he cogido suficiente Sigue pisando mis bellas allá lejos A lo mucho llegarás a oler mis pedos Sigue tú tranquilo, acércate el veneno Perdón si no peleo, estoy subiendo otro video No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé ¿Qué tal? ¿Todo bien? No sé si sepas que me vale verga Me vale verga Me vale verga Me vale verga, verga, verga También te quiero aclarar Si dije algo que te ha ofendido O si hay algo que te pudo incomodar En ese caso si te lo digo La gente bien cogida no anda hablando mal de nadie Ni metiéndose con los demás Las gotas de cristal nunca podrán ofenderme Las gotas buenas somos muchas más Sigue pisando mis bellas allá lejos A lo mucho llegarás a oler mis pedos Sigue tú tranquila, sécate el veneno Perdón si no te leo, estoy subiendo otro video No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé, no, no, no sé No sé si sepas que me vale verga No, no sé Jodita de cristal Cristal